Éxodo capítulo 1 habla de los descendientes de Jacob en Egipto y de cómo las parteras desobedecen al faraón. Llamo su atención a algunos versículos impactantes de este capítulo. Versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Dios conoce a sus hijos, ya sean numerosos o no. Dios repite el nombre de sus hijos muchas veces para enfatizar el interés que Él tiene por ellos y el deseo de que las generaciones futuras queden familiarizadas con Él. Versículo 6. Falleció José y todos sus hermanos, toda aquella generación. Los padres y los líderes mueren, desgraciadamente. Ese es el ciclo de la vida. Aquellos de quienes dependemos, al final de cuentas, partirán. Una generación pasa para otra asumir el lugar. Por eso, necesitamos cuidar muy bien de las nuevas generaciones. Versículo 7. Los hijos de Israel fructificaron y aumentaron mucho. Dios prometió a Abraham que le aumentaría la semilla. Y aquí, en Egipto, esta promesa fue cumplida. Sí, queridos amigos, Dios cumple todas sus promesas. Versículo 12. Cuanto más los afligían, tanto más se multiplicaban y tanto más crecían. Cuando Dios interfiere en favor de su pueblo, los malos designios de los hombres no tienen éxito. Al conceder favor especial a su pueblo, Dios neutralizaba el poder tiránico. No hubo liberación de la esclavitud, es verdad, pero en las personas permanecía mucho vigor y mucha fuerza. Versículo 22. Cuando los hombres luchan contra Dios, acaban llegando al extremo de la desesperación. El rey de Egipto ya no sabía qué hacer. Por dos veces intentó reducir la fuerza de Israel y fracasó. Tenía que tomar medidas drásticas. Era imperativo que abriera el juego y exigiera el exterminio de los hebreos. Este capítulo, amigos, nos enseña que Dios es el protector de su pueblo. Podemos ser pocos en números, podemos estar siendo oprimidos e incluso podemos ser amenazados de extensión. No importa. No hay nada que temer porque Dios cuida de todos nosotros. Que el Señor te bendiga en este día.